Ser mamá es una bendición enorme, y ser mamá por segunda vez es una bendición increíblemente al doble. Es así como Adamari López nos platica que quiere ser mamá de nuevo, además de que nos comparte todos los detalles de su boda con Tony Costa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como ya es bien sabido, Adamari López y Tony Costa lamentablemente han tenido que posponer su boda una y otra y otra vez. En esta última ocasión, la fecha que habían elegido para casarse coincidía con el cumpleaños de su hija Alaya, y obvio esta pareja no quería opacar el cumpleaños de su pequeña, o al revés, ya que le hicieron una tremenda fiesta. Adamari López le dijo a la revista People en Español lo siguiente, Hasta que no volvamos a encontrar la fecha del lugar que queremos, no tenemos ahora mismo una fecha para casarnos. Pero eso vendrá, estamos súper comprometidos con nuestro amor y trabajar por la relación todos los días. Volvimos a entender que somos un equipo, que estamos juntos, que queremos seguir caminando juntos hacia la misma dirección, en la cual nos podamos complementar. Adamari, quien está en la portada de una revista este mes, también nos confesó que quiere ser mamá de nuevo. La estrella mencionó a la revista People en Español, Si, seguimos practicando, tenemos una sinvergüenzura. Si en algo se ha caracterizado a Adamari López, es en ser una mamá increíblemente talentosa. No solo por lo que hace diariamente en su trabajo, sino porque de verdad, cada detalle que le da a su hija es impresionante. Yo de hecho estoy buscando que me adopte. No, no es cierto, la verdad es que no. Pero me sorprende bastante cada cosa que le hace a su hija. Y es que de hecho, tras haber visto muy de cerquita la muerte, por la influencia que padeció en 2018, Adamari López desde ese momento prometió cuidarse muchísimo más. Es por eso que en la revista, también habló acerca de sus planes de salud para este 2020. Además de que contó el gran susto que padeció gracias a este aislamiento y a toda esta situación. En la revista, ella mencionó, Sin embargo, como ya lo platicamos en un video anterior, algo fuera de su control, puso su salud en riesgo nuevamente. Y es que a finales de febrero, ella viajó a California. Ella fue a un evento donde estaban miles y miles de asistentes y artistas, en los que se encontraba Rita Wilson, la esposa del actor Tom Hanks. Y es que días después de este evento, Rita y Tom anunciaron que dieron positivo al malestar. Adamari contó esta noticia en su programa matutino. Y es que después de haber estado en el mismo lugar que una persona que dio positivo, claro que se asustó y se quiso hacer la prueba. Y es que a principios de marzo, tras pasar una muy fuerte gripa junto con su hija Alaya, López se sometió a una prueba en Miami, poniéndonos a todos nosotros con los ojos en los teléfonos, esperando cualquier noticia acerca de ella. Afortunadamente, Adamari nos contó que el resultado fue negativo, y que este fue solo un susto más en su vida de sustos. Adamari contó que después de este evento y de esta situación, ella ha empezado un nuevo régimen alimenticio. Este incluye comer más verduras y ensaladas. En la entrevista, Adamari López admitió verduras y ensaladas. Es lo que trato de comerme primero, antes de comerme algo que me pueda engordar. Si bien aún a ella le faltan 20 libras, para llegar a su peso ideal de 120 libras, es decir, como 9 kilogramos, para llegar aproximadamente a los 55 kilogramos, que es su peso ideal, ella menciona que definitivamente no pierde el enfoque. Ella dice que el principal cambio que ve está en la ropa, ya que en las tallas que se está poniendo ahora, a las que usaba, hay una gran diferencia. Y es que también para cuidarse en el plano emocional, ella comenzó a ver a una psicóloga desde noviembre. Acerca de esto, Adamari comentó, Sentía que estaba demasiado controladora, en la casa, con la niña, con el marido, con las cosas del trabajo, y sentía que tenía que soltar, y tampoco sabía cómo. Entonces volví a terapia, y me ha venido muy bien, porque me da herramientas. Creo que me ha servido para tranquilizar esa parte emocional, y encontrar un balance. Definitivamente hay muchísimas cosas que le podemos aprender a Adamari López. Una de las cosas que más me gustaría aprender de ella, es el tremendo estilo que tiene, y las ideas para organizar eventos. Pero además, el valor que tiene, de platicar las cosas tan así, tan como si no le importara lo que dijeran los demás. Adamari, muy bien por ti. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, si a ti te gustaría que Adamari López y Toni Costa, tuvieran un nuevo bebé. Algo que a mí me causa emoción, y demasiada emoción, es cómo sería a Laia de hermana mayor. En primera, siento que sus papás la consentirían muchísimo más, porque obviamente está pasando de ser hija única a ser una hermana mayor. Y ese cambio siempre es bastante difícil, pero de igual manera siento que consentirían, y amarían con todo su corazón a este nuevo bebé. Ojalá y venga pronto, porque me encantaría verlos. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que, por favor, no salgas de tu casa, a menos que sea realmente necesario. Manténla sana a distancia, y lávate muy bien las manos con agua y con jabón, o en su defecto, con gel antibacterial. Estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado, y principalmente bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.